Bienvenidos al décimo episodio de Hablando Mal y Pronto y hoy voy a hablar de un tema que se está poniendo muy de moda, que siempre se ha dicho y me parece una puta falta de respeto a la inteligencia, así de claro lo voy a decir, que es el tema de que emprender y tener pareja no es compatible. Hay que ser muy subnormal para decir esto y en este vídeo voy a intentar explicarme para que veáis mi punto de vista y ver si estáis de acuerdo o no, que eso ya es cosa vuestra. Así que nada, voy a empezar a, de alguna manera, explicar lo que acabo de decir. Veo mucho gurú de emprendimiento, que no digo que sea malo, que dice que te dejes de novias, te tienes que centrar en ti mismo o en ti misma, te dejes de novios, que solo tienes que preocuparte de la mejor versión de ti mismo o tal, tal y todo esto. Ojo, eso está bien, te tienes que preocupar de ser la mejor versión de ti mismo o de ti misma, pero tener novia no hace que no puedas conseguirlo. Yo he conseguido ser mi mejor versión gracias a mi pareja. Seguramente si mi pareja me hubiese costado mucho más años llegar o hubiese llegado de otra forma o quizás no hubiese llegado, porque a mí mi pareja me ha ayudado en todo este proceso día a día, apoyándome, queriéndome, entendiéndome, llámalo como quieras. Entonces me parece, de ser una persona muy vacía mentalmente y sobre todo de corazón, decir todo esto me parece muy ridículo. Y voy a ir un poco a meter caña, voy a decir bastantes palabrotas, hablando mal y pronto, voy a ser bastante duro, pero porque quiero que cale el mensaje y que entendáis mi punto de vista tal cual yo lo pienso, porque recordad que este podcast es mi cabeza lo que habla, ¿de acuerdo? Es decir, son mis pensamientos. Bien, si tú tienes 18, 19, 20 años, incluso 30, pero entiéndeme, tienes esa edad, tener novia no te aleja o tener novio no te aleja a emprender o ser exitoso emprendiendo. Lo que te aleja de ser exitoso emprendiendo es tener una puta loca del coño a tu lado o a un loco del coño a tu lado que te moleste. Ese es el problema. El problema no es tu novia, el problema no es la mujer o el hombre. El problema es con quién te juntas. Si yo en vez de estar con Ainhoa, que es una pareja que para mí es perfecta, es tranquila, es decir, es bastante inteligente, bueno, no voy a decir sus cualidades aquí, no toca. Si yo en vez de estar con ella hubiese estado con una chica que solo le preocupa estar de fiesta, que cuando yo estoy invirtiendo cuatro horas en emprender ella me dice deja eso y vámonos a tomar unas cervezas con los amigos. El problema no es que tengas novia, el problema es que tu novia es una puta mierda para lo que tú buscas. Y así de claro te lo digo. Y no estoy diciendo que esa chica tenga nada malo. Estoy diciendo que estás escogiendo a la pareja incorrecta para lo que tú buscas en la vida. Y este es el problema. Tener novia y emprender son compatibles. Lo que no es compatible es estar con una persona que no tiene de alguna manera, una, los mismos objetivos que tú, o dos, que te entienda. Porque, por ejemplo, Ainhoa nunca ha querido emprender, pero siempre me ha entendido. Siempre ha entendido que mi objetivo era ese, era llegar a eso o al menos conseguir eso. Entonces ella nunca ha intentado alejarme de ese objetivo. Si yo estaba ocho horas delante del ordenador haciendo todo lo que yo tenía que hacer, ella en su vida ha cogido, me ha venido a mi ordenador y me ha dicho deja de hacer eso y vámonos a tomarnos una cerveza o vámonos de fiesta o vámonos a darnos una vuelta por el centro comercial. Nunca ha hecho eso. ¿Por qué? Porque ella sabía que lo que yo estaba haciendo era mi vida, lo que yo quería. Y ella me aceptaba, ella aceptaba ese tiempo que yo me dedicaba a mí mismo. Si en cambio ella hubiese tenido la desfachatez, por decirlo de alguna manera, de decirme deja de hacer esa mierda, deja de grabar vídeos, deja de hacer no sé qué, vámonos que estamos perdiendo el tiempo, el problema no es la novia. El problema es el tipo de pareja que has escogido. Ojo, y yo estoy hablando de novia porque yo tengo novia, pero aplica igual para novios. Es decir, hombre, mujeres, aquí somos todos iguales, ¿vale? Pero en el sentido de que quiero que entendáis que cuando escucháis eres joven, no tengas novia, te está alejando de tu objetivo. No, no te está alejando de tu objetivo. Una, es el tipo de novia o novio que escoges. Y dos, que eres un puto flojo de mierda. O sea, es decir, si yo tengo un objetivo claro, si yo quiero hacer ocho horas de X cosa, y viene alguien y me dice deja de hacer eso, yo dejo de hacerlo, el problema no es de la gente, el problema es mío. ¿Por qué coño yo si quiero eso estoy permitiendo que nadie me diga lo que tengo que hacer? Mi novia, madre, absolutamente quien sea, ¿por qué? ¿Y por qué le echamos la culpa a esa novia? Ah, no, es que como tal, yo no puedo tener novia porque me descentra. ¿No será mejor decir, vale, aunque tenga novia, yo no debo de descentrarme porque mi objetivo es superior a mi relación? Así de claro. Es decir, el problema no son las mujeres, el problema no son los hombres, el problema sois vosotros, que sois muy flojos. Y voy a volver a repetirlo. Pero yo tengo muchos alumnos que me dicen Mark, es que estoy con una chica y desde que estoy con la chica estoy como más, como diría, a ver si me sale la palabra, no quiero trabarme, ¿vale? Estoy como más ido, por decirlo de alguna manera, es decir, no estoy tan centrado, grabo menos vídeos, tengo menos tiempo, tal, 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 tengo menos ganas. Claro, porque te estás dejando llevar con la cabeza que no toca. Así de claro, te lo estoy diciendo, te estás dejando llevar con la cabeza que no es esta, ¿vale? Es decir, tío, o tía, perdón, pero entenderme, cálmate, o sea, cálmate. Hay mujeres y hay hombres que no te descentran de tu objetivo. Hay mujeres y hay hombres que te ayudan y te apoyan. Y el problema no es, como digo, la pareja. El problema es que estás con una persona que no se adapta a lo que tú quieres o buscas. Y encima tú, que eres un flojo o una floja, que ves una mosca y te dispersas, si encima te dicen vamos, pues tú vas, porque eres un flojo. Entonces, si tu único remedio para dejar de ser un flojo es no tener pareja, ahí sí que entendería que lo dejases. En plan, oye, yo no soy capaz de no dejarme llevar por otra persona. Soy incapaz, lo he probado todo. Bien, entonces no tengas pareja. Pero la culpa no es de la novia, la culpa es tuya. O del novio, la culpa es tuya. Porque eres un flojo que no ha encontrado la manera de compaginar las dos cosas. Pero, si tú eres capaz de tener pareja y aún así enfocarte en todo lo que te tienes que enfocar, ¿qué problema hay? Da igual que tu novia quiera salir de fiesta o tu novio o lo que sea, ¿qué más da? Si tú tienes que hacer X y todos los días haces X, ¿qué problema hay? Ninguno. Entonces, las personas que dicen esto son, una, muy flojas mentalmente y necesitan recurrir a no estar con la gente para no tener distracciones, en vez de decir, no, no, hay distracciones, pero yo no las quiero. Distracciones hay en todos lados, todos los días. Y dos, son unos putos corazones vacíos, por decirlo de alguna manera, no, no, o sea, me refiero, hay que ser poca persona para recomendar a otra persona no relacionarse con personas. He dicho persona tres veces, pero creo que me estés entendiendo. Es decir, yo si tienes 18, 19, 20 años, no te voy a decir nunca que te encierres en tu casa a trabajar como un loco, sin relacionarte con nadie, simplemente para tener éxito emprendiendo ya, pero ¿y la otra parte de la vida dónde está? Emprender no es sacrificarlo todo y no salir de casa y no relacionarse con hombres, con mujeres. Tío, es decir, lo que no puedes hacer es que esas cosas te quiten de tu camino que quieres en el caso de emprendimiento. Eso no lo puedes permitir. Es decir, si a ti salir de fiesta te quita de tu camino, no salgas de fiesta, porque es contraproducente. Pero si tú, después del día, lo has hecho absolutamente todo y tienes una amiga que te dice ven a mi casa a ver una película, pues tú puedes ir, porque ya lo has hecho todo. Y al día siguiente, cuando te levantes, lo vuelves a hacer todo. Y al día siguiente, todo. Y al día siguiente, todo. No es un problema estar con mujeres. No es un problema estar con hombres. Es un problema estar con mujeres y hombres que te quitan de tu objetivo, de tu camino. Que te arrancan de ahí, vas recto y te cogen y dicen no, para la derecha. Y tú que no, que quieres recto, que no, para la derecha. Ese es el problema. El problema es ese. Que escogéis relaciones que no acompañan vuestros objetivos, que no os guían, que no os ayudan, que no os apoyan, sino que os descentran realmente, os sacan de ahí. Este es el problema, por favor. Cuando escucho, si eres joven y estás emprendiendo, no tengas novia, que no sé. Digo, tío, pero ¿cómo sois tan ruin? O sea, ¿cómo sois tan tontos? Es decir, ¿cómo en mierda le podéis recomendar a un chaval con las hormonas por aquí, pero por aquí, que se le salen por las orejas, que se encierre en su casa y que se quite de mujeres? Ojo, no te estoy diciendo que te conviertas en un baboso o en una babosa. Es decir, todo en su cierta medida. Es decir, no os volváis locos ahora y decir, mal me ha dicho que puedo, venga, todo el día por ahí como monos, ¿sabes? No, no estoy diciendo eso. Pero tío, si tú tienes tu tienda de dropshipping funcionando, estás grabando tus vídeos, estás buscando productos, estás pues viendo este podcast, te estás desarrollando personalmente, mentalmente, a nivel todo, estás así, y luego llegas las 7, las 8 de la tarde y quieres salir a beberte una Coca-Cola, alcohol, no te lo recomiendo, a beberte una Coca-Cola y echar unas risas con dos amigas, unas risas o lo que tú quieras, o amigos, ¿qué problema hay? Una cosa es que para salir con esos amigos, tú no tengas tu tienda de dropshipping lista, no veas estos vídeos, no te desarrolles personalmente y no grabes tus vídeos, lo he dicho dos veces, pero da igual. Ese es el problema. Al igual que hablamos de relaciones a nivel pareja, que sé que el podcast va de esto, también hablo con las amistades. Yo, por ejemplo, me alejé de mis amistades cuando empecé a emprender. Y dirás, Mar, te estás contradiciendo, tío, ¿de qué mierda vas? No, porque yo me di cuenta que aunque yo sabía lo que quería y que no dejaba que nadie me quitase de mi objetivo, cada vez que estaba con ellos era una, una pérdida de tiempo y dos, era muy negativo para mi mente escuchar ese tipo de comentarios. Y yo aún sabiendo que no debía de escucharlos, yo los escuchaba y me afectaba. Entonces, como te he dicho antes, yo era un puto flojo que decía, vale, sé que no tengo que escuchar a esta gente, que no me debe de afectar lo que digan, pero todo lo que dicen me afecta. Pues, ¿qué hago? Pues no quedo con ellos. Porque no me aporta nada bueno, porque soy un flojo y no estoy bien mentalmente como para aguantar eso. Ahora me podría volver a juntar con ellos y no me importaría nada de lo que me dijesen, porque ahora sí que soy fuerte y ya no soy un puto flojo. Pero me tuve que alejar. En cambio, como te digo, yo con mi relación con Ainhoa, que yo llevo 16 años con Ainhoa, tengo 28 y llevo 16 años de relación con mi pareja, ¿de acuerdo? He vivido con ella, me he criado con ella en el sentido de que hemos estado juntos más tiempo, juntos que solos, ¿de acuerdo? No es malo. Siempre lo han dicho, todo gran hombre tiene detrás una gran mujer. Entonces, ¿cómo mierda te vas a convertir tú en un gran hombre si piensas que las novias o los novios son malos? Son malos si te desenfocan y te sacan de tu camino, pero si te ayudan, como es mi caso, es bueno. Ojo, no te estoy diciendo que ahora te tengas que buscar una novia para tener éxito, eso no es verdad. Pero lo que estoy diciendo es que viváis, tenéis que vivir lo que surja, ni busquéis ni dejéis de buscar, vivir. Si tenéis que hacer una tienda, pues la hacéis. Si tenéis que salir porque es el cumpleaños de un amigo y ya lo tenéis todo hecho y al día siguiente lo vais a volver a hacer también, es decir, que no os va a quitar de hacerlo mañana, tú imagínate que por este grupo de amigos o por este grupo de amigas te tienes que ir un fin de semana y por ese fin de semana tienes que dejar de hacer todo tu trabajo. Esto es un problema porque tener esas relaciones te están alejando de tu objetivo. Llamar, pero yo quiero disfrutar. Bien, pero tienes que sacrificar cosas y esto es real. Pero una cosa es que me digan, no, es que yo me voy ese fin de semana pero voy a poder trabajar igual porque me llevo el producto, me llevo el móvil, me llevo el ordenador y yo trabajo igual. Lo que en mis ratos libres disfrutaré con mis amigos o mis amigas. ¿Qué problema hay? No hay ninguno, hay que vivir. Lo que como digo y he repetido 63.000 veces en este vídeo, en este podcast, no debéis dejar que la gente os descentre, que os saque de vuestro camino. Este es el problema, no las parejas o las relaciones. Y aquí voy a tocar un tema un poquito personal hablando de Ainhoa que ya la conocéis todos y todas, pero bueno, para que entendáis y ya, por ejemplo, ahora mismo está detrás de este móvil viéndome y se está riendo, ¿vale? Y bueno, no creo que lo haga pero si miento en algo que pegue un grito, ¿vale? Lo que quiero decir es por ejemplo yo siempre he estado intentando como emprender, ¿de acuerdo? De una mala manera y luego de buena manera, ¿vale? De buenas formas. Y ella nunca me ha dicho deja de hacer eso, pues vámonos y deja de hacer eso. Es decir, nunca me ha como incitado a dejar de intentarlo o dejar de hacer X cosas para ir a hacer otras más cotidianas como pues irte a dar una vuelta, irte de fiesta o todas estas cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad que hubo una época que yo me obsesioné muchísimo en el sentido de que hacía como 16 horas al día viendo vídeos grab... Bueno, una puta locura, ¿vale? Y claro, si yo estoy 16 horas delante del ordenador y luego duermo 8, yo estoy desatendiendo a mi mujer y es normal que mi mujer diga, oye tío, ¿qué está pasando? Es completamente normal. Entonces ella llegó a un punto que me dijo, eh, Mark, te entiendo perfectamente que estés centrado en tus cosas pero es que estar centrado en tus cosas no significa dejarme a mí de lado porque estamos juntos y dije, a ver, tiene toda la razón. Entonces, tenéis que aprender a diferenciar cuando una persona os exige tiempo porque os estáis pasando de la raya a cuando una persona os quiere sacar de vuestro camino que esto es muy importante y voy a hacer un pequeño inciso, o sea, os lo voy a explicar antes de acabar este podcast. Si vosotros le estáis dedicando, me lo voy a inventar, tres horas, cuatro horas y viene una chica, un chico, una pareja, sea el género que sea, ¿de acuerdo? Y os dice, deja de hacer eso y vámonos, yo la mandaría a la mierda o lo mandaría a la mierda porque son tres, cuatro horas. Es decir, tío, acuéstate un puto mes, ¿sabes? Vete tú a tomar por el culo, así de claro. Pero, si yo, por ejemplo, vivís con vuestra pareja o estáis con vuestra pareja durante mucho tiempo, si estáis diez horas con vuestra pareja y estáis nueve y media emprendiendo, grabando vídeos y tal, pues es completamente normal y lo tenéis que entender que vuestra pareja se queje. Es completamente normal, tenéis que aprender a dosificar porque, ojo, dedicarle diez horas no te va a hacer tener el éxito antes porque es mejor una hora bien hecha que diez mal hechas. Y te pongo un ejemplo que siempre pongo, es muy tonto, pero es para que lo entendáis. Hablando de lo que es el tiempo y la dedicación. Si tú tienes un, en la, en la, en el friga platos, ¿de acuerdo? En la pica, tienes un montón de platos ahí acumulados sucios, de que habéis comido y un montón de platos sucios. Si tú vas a limpiarlos y te pones a limpiarlos y el estropajo está sucio, puedes dedicarle diez horas que cuando acabes, los platos van a seguir estando sucios, pero tú tienes la sensación de que has limpiado. Esto es lo que pasa a la gran mayoría de personas cuando emprenden, cuando empiezan a emprender. En cambio, yo voy a esa pila de platos, cojo un estropajo limpio y en quince minutos los tengo limpios. Es decir, tus diez horas han sido completamente absurdas porque yo en quince minutos he hecho lo mismo que tú. Tenéis que aprender a que el tiempo no es la, no me sale la palabra, ¿vale? Como que el tiempo no es equivalente a lo que vais a generar o a lo que vais a aprender. No por dedicar diez horas vais a aprender más. Una hora bien aplicada es suficiente para hacerlo todo. Yo, todo mi trabajo del día en cuanto a tiendas, vídeos y tal, lo hago en tres horas. Y tengo alumnos que me dicen, Marques, que yo me tiro diez y esto es una puta mierda. Claro, porque son diez fregando con un estropajo sucio. Y yo hago tres fregando con un estropajo limpio. Es un ejemplo muy tonto pero creo que me estáis entendiendo. Por lo tanto, os recomiendo que, una, no tengáis ni a locas ni a locos del coño cerca. Sean amigos o novias o novios. Me da igual. ¿Por qué? Porque el problema no es la relación, el problema es el tipo de persona con la que estáis. Así de claro. Dos, vivid. Después de hacerlo todo tenéis que vivir. Sois jóvenes, me da igual la edad que tengáis. Sois personas. Tenéis que tener esa bocanada de aire fresco, de vivir, de sentir que sois libres, de sentir que tenéis vida, que no sois un puto robot como yo a veces me siento. Y os lo digo por esto y como muchas veces me he sentido. Y tres, intentad de alguna manera diferenciar cuando la culpa es vuestra porque no siempre es culpa de vuestra pareja. Tenéis que entender que si estáis putos, obsesionados, como yo he estado y más de uno estará, tenéis que entender que la persona que tenéis enfrente sea novio o novia me da absolutamente igual o novios o novia si alguno tiene suerte con esto. ¿De acuerdo? Es normal que se queje. No le estás dedicando el tiempo que se merece como persona. Es normal. Tienes que aprender a decir, ok, dedico dos horas y estoy diez con ella. ¿Se está quejando? Esto no está bien. En plan, tía, relájate, no seas una puta loca del coño. ¿Vale? Ok, estoy diez horas con ella y me tiro nueve haciendo cosas. Ok, el problema es mío porque a ella no le estoy dedicando tiempo y seguramente yo no le debería dedicar tanto tiempo pero estoy fregando con el estropajo sucio. Hay que entender o intentar diferenciar esto. ¿Fácil es? No es fácil, le he dicho fatal esa frase. No es fácil. No es fácil aprender a diferenciar esto porque de alguna manera entran en juego las emociones y es muy difícil de alguna manera asumir siempre la responsabilidad o directamente dársela a otra persona en plan, es tu culpa. Es muy difícil pero con la vida y con los años y con las experiencias se aprende. No hay otra pero yo con este podcast lo que intento es explicaros mi experiencia que veáis el punto de vista que es el mío que no digo que sea el correcto pero a mí me ha ido muy bien y me sigue yendo bien. Tengo una buena vida en cuanto a lo que es emprender tengo éxito, gano dinero tengo una relación muy buena que como he dicho llevo 16 años con ella es decir una relación de 16 años se construye a base de buenos actos porque si no, no dura ¿de acuerdo? Porque la mayoría estáis un mes con una muchacha como un muchacho y os tiráis de los pelos porque no os aguantáis porque no os conocéis ni a vosotros mismos. Entonces el problema es este ¿de acuerdo? No me gustaría que ninguno dejase la oportunidad de conocer a una persona que puede ser el amor de su vida porque ha visto un subnormal por internet que dice que cuando emprendes no tengas novia o novio. Es súper absurdo. Una cosa que te he dicho antes y te vuelvo a repetir tampoco vayas buscando como un loco o loca y dices novia, novia, novia ¿sabes? Calma. Las cosas vienen no hay que buscarlas hay que trabajar en uno mismo estar bien con uno mismo y las personas buenas cuando tú seas bueno se acercarán a ti y esto es así pero sobre todo entender la diferencia entre una pareja que os apoya y una loca del coño o un loco del coño que yo lo digo así perdonadme por la expresión pero es que es mi manera de decirlo no quiero ofender a nadie la otra es si estáis obsesionados para mal porque a lo mejor con menos horas mejor optimizadas podríais ir mejor y de alguna manera la tercera que entendáis a la persona que tenéis enfrente si estáis obsesionados no le dedicáis tiempo no es que es que es lo que tengo que hacer para emprender y tener éxito no lo que tienes que hacer es hacer las cosas bien no dedicarle 10 horas porque para dedicarle 10 horas no significa que lo estás haciendo bien porque a lo mejor los platos cuando acabas están sucios y encima has perdido la oportunidad de tener éxito emprendiendo y has perdido a tu novia por gilipollas así de claro entonces esta es mi recomendación espero haberme explicado bien porque es un tema complicado he dicho que iba a ser bastante duro y creo que lo he sido pero para explicarme bien porque es mi manera de hablar de comunicar y lo digo siempre mi intención no es ofender es ayudar y si te ha ayudado me puedes dejar un like y un comentario por ahí y que nos veamos en el siguiente podcast chao